Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado tú lo estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, si odia Porque respiro por la herida Señor mi triste soledad Señor mi triste soledad Acá el treno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado tú no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo sé bien que te voy a recordar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y llorar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo una riega Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo una riega Que no hay que llegar primero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se cree Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y volver 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 A tus brazos Volver Y volver Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Aquí tienes las llaves de mía Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y ha tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Música Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Música Música Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Música Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Hermoso cariño Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Música Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Quiero gritarlo Claro que Dios me ha mandado Jesús ¡Mén, bue, tímida! Por ella O sé don Por ella Quiero gritarlo Por primera vez no metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuantos fracasos, y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos, y en tus cerdas huellas que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Podría jurar que te amé con locura, y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amargura, y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos, y en tus cerdas huellas que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Me gustas completita, tengo que confesarlo No más alzado darte, me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Me gustas para todo, con todos los excesos No más a imaginarme, se me enchina la piel Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría sufrir Por alguien como tú, por Dios que dejo todo Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Parece su lucero, no más al sonreír Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente Y estorban los presentes, verdad de Dios que sí Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que se hace ajena y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que no puedo darte lo mejor que tengo Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que se hace ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde No tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría sufrir Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantanear Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido Y aunque esté perdido Si tus pretendientes quieren Que me muera Que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Me lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Y ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantanear Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me sé rajar No me quedes mal Dice mal Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en la vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdidos Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero ¿Cómo sufro? No podré yo seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Y yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero En mi cielo solo hay nubarrones En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mis noches sin sueño Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No olvido, dolor y tra improved No olvido, dolor y tra Bronco Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento y tu mirar Al ras de tu escote, tu luna Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que dolor, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendí a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde, sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Tóquenme mariachi otra vez la misma Esta que me llega hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Tóquenme diez veces la misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me deja mucho Págueme Señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esta que me llega hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Tóquenme diez veces la misma canción No pude unirme a tu vida No pude unirme a tu vida Por más que yo quise Por más que yo quise Hacerte a mi ley Te dejo libre el camino Yo seguiré mi destino Te doy mi palabra Palabra de rey Y ya están abiertas Y ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio ¿De qué remedio ¿De qué remediar? ¿De qué remediar? ¿De qué remediar? Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte Si quieres Si quieres No más no me digas A dónde te vas Porque puedo seguirte Los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es mejor que te vayas Muy lejos Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Y ya están abiertas Las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio ¿De qué remediar? Si no te quieres quedar Si aprendiste a volar Si aprendiste a volar Puedes marcharte Si quieres No más no me digas A dónde te vas Porque puedo seguirte Los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es mejor que te vayas Muy lejos Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Y ya están abiertas Las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio A qué remediar Si no te quieres quedar Si aprendiste a volar Puedes marcharte Si quieres No más no me digas A dónde te vas No más no me digas No me digas No me digas Aunque malgastes el tiempo es sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Yo sé que nunca tú querrás jamás amar Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Porque tú eres de quien quiero enamorarme Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No es que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón Que yo en tu lugar 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 Si te amaría Yo en tu lugar Si te amaría Amén Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas calas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y que si alguno opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguno opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Amigo, sea caballero Los caballeros no tenemos memoria Me dijo yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más de mi vida Las he pasado al lado de una dama Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguno opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguno opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguno opinaba diferente Música El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sana me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Fallaste a la promesa de adorarlo Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer Si ayer tu maldito amor No logro No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor ¡Gracias!